Entre mayo, junio y julio, Antioquia recibió pacientes de Córdoba, Chocó, Cundinamarca y hasta de Sucre en las unidades de cuidados intensivos. Ante la declaración de la alerta roja hospitalaria, hoy algunas regiones del país anunciaron apoyo al departamento. Atlántico nos llamó, la Secretaría de Salud del Atlántico, Walter, el de Córdoba, nos llamó y el doctor Alejandro Gómez de Bogotá. ¿Qué es la idea? Nosotros vamos a revisar con ellos, con sus centros reguladores, la posibilidad de tener clara la oportunidad de ubicar pacientes si fuera necesario el departamento de Antioquia en esos departamentos. Otra de las estrategias para evitar alta ocupación es trasladar pacientes a camas de cuidados intensivos de diferentes subregiones de Antioquia. Hemos tenido que mandar pacientes a Urabá, a las IPS de Urabá, pacientes que son de Medellín y la metropolitana para que los cubran allá. Córdoba nos ha atendido algunos pacientes. La Secretaría de Salud de Antioquia trabaja con diferentes clínicas y hospitales. para fortalecer el talento humano y así responder a la pandemia.